Mes tras mes hemos tenido lanzamientos increíbles de sneakers Febrero, Marzo, estuvieron de locos Y Abril también trae unos pares bastante, bastante interesantes En este video vamos a analizar los mejores pares de sneakers Y los mejores lanzamientos para este mes de Abril de 2021 Si quieres ver más información de estos pares Quédate en este video y vamos a la intro Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela Esto es sneakers con Vela Y si te gusta este tipo de contenido de lanzamientos, de reviews, de noticias, entre otras cosas Sugiero ampliamente que te suscribas por aquí abajo Que dejes tu like si te gusta este video Y que actives esa campanita de notificaciones Conviertete parte del gang para que así no te pierdas ningún video De lo que subamos por acá a YouTube Febrero y Marzo fueron meses de locura en cuanto a lanzamientos de Abril de 2021 Ha dado lanzamientos increíbles Comenta por aquí abajo de estos últimos dos meses Cuáles fueron los lanzamientos más chidos que lograste agarrar Justamente me interesaría saberlo Y obviamente voy a entrar a la conversación Pero, pero ahora vamos a hablar de los lanzamientos para este próximo mes de Abril de 2021 Y el primer par con el que vamos a empezar es un par de Nike Dunk Low Relacionado con la Pascua Normalmente tenemos colorways de Nike relacionados con Pascua Colores pasteles bien bien chido No nada más de Nike pero en este caso estamos hablando de Nike Y este Nike Dunk está bastante bonito Como ya mencioné Colores pasteles, amarillo, azul, como rosita En una combinación como mismatch más bien Que se ve bastante bien este Dunk Que podríamos estar viendo el día 2 de Abril Su lanzamiento El precio de 100 dólares como siempre Este es un Nike Dunk Sportswear Este por lo cual creo que va a ser un poco más fácil de agarrar a que si fuera un SB Sin embargo el colorway de Pascua siempre atrae buenos resultados A la gente le gusta Por ejemplo el año pasado que tuvimos el Nike Dunk Spectrum Este pues todo con colores de Pascua El Nike Dunk High Muy muy bonito Creo que se presta muy bien para tener estos colorways Tan frescos por la temporada Y como que funciona muy bien Y es recibido bien por la gente Ahora es importante mencionar Que este Nike Dunk es para mujeres Exclusivo para mujeres Y lo van a poder encontrar en Nike En sneakers cuando lo carguen Y en tiendas como Invictus también Este van a estar apareciendo lo más probable Hay que estar al tanto de los lanzamientos De las notificaciones Y los calendarios de las mismas tiendas Sugerencia como siempre Tener activas las notificaciones De Instagram Por las diferentes tiendas Para poder revisar Cuando van a salir estos tipos de pares Ahora Uno de los pares más Pero más cool Y que más gente va Le va a interesar adquirir Se trata de un Jordan 5 Un Jordan 5 que está saliendo en el mes de abril Un Jordan 5 Que es el Jordan 5 Raging Bull Un Jordan 5 muy querido Muy querido por mucha gente Inclusive la versión inicial Del DMP Pack Está bastante cara la reventa Entonces si te interesa este par O te ha interesado este par Por mucho tiempo Pues esta Esta es tu oportunidad Este par El Raging Bull Pues es completamente rojo Tiene un upper en gamusa En suede Completa y totalmente rojo Y hubo un tiempo Cuando salió este par Como en el 2009 Si bien recuerdo por ahí 2009, 2010, 2011, 2012 Hasta el 2013, 2014 más o menos En esta época Hubo como un fanatismo Por los pares de tenis Completas y totalmente rojos Era una cosa bárbara O sea como que a la gente le gustaba Todo, todo rojo Y el Raging Bull Este Pues bueno Cumplía con la fantasía De muchos Sneakerheads Y fanáticos de Jordan Este Raging Bull Que va a estar disponible El 10 de abril Muy probablemente En Nike Sneakers Va a estar en tiendas de energía Y en tiendas como Invictus También El Raging Bull Va a salir por un precio Aproximado de 190 dólares O 4100 pesos Y si aconsejo Te aconsejo Que estés súper al tanto De este lanzamiento Porque de verdad Creo que es uno de los lanzamientos Que más interés tienen Este mes de abril Y muchísima gente Va a ir por este par Entonces definitivamente Creo Que si quieres este par Pues debes estar al tanto Y hacer tu tarea En cuanto a En qué tiendas puede salir Y cuándo va a salir Entonces este par Creo que Viene con mucho potencial Para el mes de abril Ahora Es importante recalcar Que muchos de estos lanzamientos Pueden cambiar de fecha Siempre que hacemos estos videos De lanzamientos del mes Pues se hacen antes De que empiece el mes Prácticamente Entonces pues las fechas Pueden ir cambiando Como lo hemos visto La situación mundial Definitivamente No ha ayudado Y tenemos pares Como algunos Yeezy Que dicen que iban a llegar Que eran lanzamientos Globales Mundiales Y no fue así Entonces pues todo esto Hay que tomarlo Con ese dato De que pueden cambiar Los lanzamientos Y ahora Ahora quiero hablar De un Yeezy 500 High Precisamente no sabemos Si va a llegar a México Todavía Pero pues lo más posible Es que sí Y se trata del Yeezy 500 High Frosted Blue Este Yeezy 500 High Que probablemente Es mi color Favorito De todos los 500 High Como que ninguno Me llamaba tanto Quizá el primer colorway El Slate Me llamó Lo vi en persona Me interesaba Pero como que no No tanto como para poder Pagar Y ya tenerlo en mano El Frosted Blue Definitivamente Es uno de esos pares Que Cada vez que lo veo Como que me empieza A gustar más Y digo Como que tiene Tiene lo suyo Tiene lo suyo Y este par de tenis Definitivamente Es uno que Que pues le tengo el ojo Le tengo el ojo puesto En sí El Yeezy 500 High Al principio Se me hizo un poco raro Pero realmente Como ya viéndolo Este Bien Y viendo varios colorways Realmente Alcanzas a distinguir Todo el tema Como de Alien Tipo Alien Que Kanji está Haciendo en sus diseños Este par de tenis De verdad se ve como un alien Está rarísimo Como que muchas Formas Este En óvalos Circulares Está cool Y en cuanto al colorway El colorway también Es el que más me ha llamado En la parte Como interior del par Pues todos estos Óvalos Neopreno En color como azul real Se ve muy muy bonito Y luego como que Estos óvalos de neopreno Están conformados Por como Un azul más turquesa Más verdoso A menos así lo distingo yo Ya sabes que Yeezy Literalmente Las fotos Son muy diferentes Al par real Los colores Como que cambian mucho Pero eso es lo que yo Alcanzo a distinguir Y este En la parte Del toe box El suede Y toda la parte Que da como La suela La Pues también la parte De la lengüeta Todo esto está como Un color crema Un color crema Este Off white Y se ve Muy muy bonita La combinación de colores Últimamente Yeezy ha estado sacando Cada vez más Como pares En color azul Tuvimos el Arzaret 700v3 Tuvimos el Ash blue 350v2 Tuvimos el Kyanite 700v3 Varios Varios Colorways En azul De Yeezy Entonces está cool Que le están metiendo Este color Pues a los Yeezy Y este par Definitivamente Este high 500 Me está llamando la atención El precio De estos 500 high En retail Es de 220 dólares Y muchos de los Colorways Están o a retail O under retail Entonces Si quieres un Yeezy Barato Esta es una buena opción Pero este frosted blue Siento que Es ese colorway De la silueta Que puede Como que Pasar esta parte De que están Estancados todos Como en retail Creo que es uno De los colorways Más interesantes Pero bueno Este Debería estar llegando El día 12 De abril Y en tiendas En que tiendas Lo encontraríamos Pues definitivamente Lo encontraríamos En adidas México En la tienda Flagship de adidas Muy probablemente Lost Y quizá Headquarter Jet Son el tipo de tiendas Que pudieran tener Este par de tenis Ahora Para el día 16 de abril Se supone que tenemos El lanzamiento Del ZX8000 Por Sean Wotherspoon Este par de tenis Que tuvimos En el video De lanzamientos De marzo Pero obviamente No terminó saliendo En marzo Entonces tenemos Este ZX8000 Que está bastante Bastante cool Tomando todo esto Estas como Pues cosas de diseño Que Sean está haciendo ahora Como el Super Earth Que tenía como que Todos los Hilos volando Prácticamente Separtamente Lo mismo Entonces definitivamente Es un par Que va a ser muy interesante Y que a pesar De que quizá La línea ZX Para muchos Ya no tiene El hype que tuvo Al inicio Con varios de los lanzamientos Creo que esta línea Como que ya está haciendo Las cosas increíble Y este par Definitivamente Por el nombre De Sean Wotherspoon Va a ser un sold out Entonces Si te interesa Pues este par Simplemente estar al tanto De donde va a estar saliendo Muy probablemente Todas las tiendas De energía Como ya he mencionado Como Two Feet Under Como Lost Y también obviamente En la página De Adidas Entonces definitivamente Si te interesa Este par Hay que estar al tanto De estas Pues estas tiendas Prácticamente Y el precio De igual manera Hemos visto que La mayoría De estos pares De A a la ZX Rondan aproximadamente En los $2,800 Para que lo tengas En cuenta Como ya mencioné Todos estos pares Pueden cambiar de fecha Es muy normal Y para solucionar esto Te voy a dejar Mi Instagram Por aquí abajo En mi Instagram Me puedes seguir Y yo subo en historias Son posteos Pues todos los cambios Como urgente Del momento que se anuncian Para que estés Completamente enterado De los cambios De fechas De lanzamiento Entonces Sugiero ampliamente Que te suscribas Aquí a mi Instagram Ahora regresemos Con Yeezy Y tenemos un Yeezy 500 Digo un Yeezy 500 Un Yeezy 700 V1 Te voy a ser sincero No sé si va a salir Además Parte de mí Cree que no va a salir En México A pesar de que Pues muy probablemente Sea anunciado Como global Pues el Yeezy 700 V1 Son Estaba anunciado En México No salió El Yeezy 700 V2 Cream Parecía que si Iba a salir en México No salió Por alguna razón Los 700 V1 Y V2 No han salido Aquí en México Y me encantaría Estar mal Porque este Yeezy 700 Bright Blue Que sigue como esta línea De 700 Como empezó con el Son De colores muy llamativos De hecho la media suela Es prácticamente Del mismo color naranja A diferencia de lo Pero en lugar de ser Amarillo Es de color azul Es de color azul Muy vibrantes Los colores Muy bonito Estaría saliendo El día 17 de abril A precio del retail 240 dólares Y si sale en México Obviamente va a estar saliendo En Adidas México Y en las tiendas De energía Como ya las he mencionado Como Lost Como Headquarter Como Jet Este Todas estas tiendas Muy probablemente tengan Este 700 V1 Si es que sale En México Definitivamente estoy decepcionado De que el Son Y el Cream No salieron ¿Por qué? Porque estos dos colorways Para mí fueron superiores Por mucho A este Bright Blue Me gusta el Bright Blue Y si sale en México Claro que lo voy a intentar comprar Pero si me queda esa espinita De que No sabemos Que pasó con el Son No sabemos Que pasó Con el Cream De hecho Adidas estuvo Respondiendo comentarios Me llegaron Varias screenshots De que el Son Todavía iba a salir No lo creo No lo sé Rick Sinceramente Parece falso Nos mantenemos hablando De Yeezy Y uno de los lanzamientos De Yeezy De line up Que está para abril Es otro Yeezy 500 Está regresando El Yeezy 500 Vimos el 500 High Estamos viendo ahora El Yeezy 500 Enflame Es un Yeezy 500 Normal Low Pero Junto con los Yeezy 500 High Que hemos visto Como combinaciones De colores Bueno en un low No hemos visto Como combinaciones De colores Y diferentes colores Normalmente siempre ha sido Como un color Monocromático Que es algo que me gusta Del 500 Porque lo puedes usar Con absolutamente Todo Pero este Yeezy 500 Enflame Está vestido Con colores Pues bastante diferentes Bastante llamativos Tenemos como un color Azul marino Un color como vino Rojizo Y un color crema Está rarísima la combinación Sin embargo Está bastante atractivo En la parte del upper Tenemos como Estos pues Óvalos En color como Rojizo Y de atrás Tiene un poco De color azul En este Estos óvalos En mesh Tradicionales Y ya icónicos Del Yeezy 500 Todo lo que recubre Estos como óvalos Está en este color Como azul marino Y en la parte Del toe box Y la media suela Tenemos Este color crema Diseño muy similar Si recuerdas Al frosted blue Simplemente aquí Tenemos colores diferentes Pero lo que unifica Estos dos pares Creo yo Es el toe box Y la media suela Que a mi perspectiva Pues parecen Un color bastante Similar Entonces Este Yeezy 500 Pues se ve interesante Se ve interesante Creo que Pues creo que Si va a ser Como un par Que la gente va a ir Por él Por lo diferente Porque es el primer Yeezy 500 Que tiene como color Y la verdad Es que el 500 Tiene mucha oportunidad De hacer un chorro De color blocking De colores Por los óvalos Por los diferentes materiales Y paneles que tiene Creo que es ideal Para hacer este tipo de cosas Y este es el comienzo De esto Lo estamos viendo El Yeezy 500 Cuesta 200 dólares Va a estar disponible El día 24 de abril De igual manera En Yeezy No está confirmado Que esté en México Lo más probable Es que sí Y si está en México Pues ya sabemos Que va a estar En Adidas México Que va a estar En tiendas como Todas las tiendas De energía Quizá Alive Realmente Hay que estar atentos A las tiendas De energía del país Otra vez La sugerencia es Tener las notificaciones Activas En Instagram Para estar al tanto De cuando van a salir Estos lanzamientos Nos mantenemos Hablando De Yeezy Y ahora tenemos El lanzamiento De unas Yeezy Slides Obviamente Kanye Adidas van a estar Sacando slides Y van a estar sacando Foam runners Pues para Para la temporada De calor Y ahora tenemos Unas slides También realmente De colores Como cafés Un tono Como más light Un tono Más oscuro Realmente No tengo El nombre De los colorways Actualmente Pero estarían saliendo El día 26 de abril El precio De las slides Es de 55 dólares Hasta la fecha Yo no he podido Conseguir mis propias Slides Ha sido complicado No tan complicado Como los Yeezy Crocs Los foam runners Pero definitivamente No ha sido fácil Entonces Si te interesa Un parecito De slides Pues para verano La verdad es que yo Sugiero ampliamente Que lo intentes De igual manera Van a estar disponible En los mismos lugares Que ya te mencioné Donde van a estar Yeezy Si es que llegan a México Si es que llegan a México Otra vez Todo lo que estamos Hablando de Yeezy No está confirmado Para México Pero lo más probable Es que si vayan a salir Pues al menos Estos pares Que estoy mencionando Ahora se viene Probablemente El par De abril De 2021 Es un par Que ha tenido Mucho hype Mucho interés Mucha gente Está interesada En este lanzamiento En este par Y se trata Del Jordan 4 UNC La verdad es que me sorprende Pero el colorway UNC Siempre le vuela La cabeza a la gente Acabamos de ver El lanzamiento Del Jordan 1 University Blue Y fue Un pandemonio Fue locura Es un par De tenis Que obviamente Además de los materiales Y todo Pues mucha gente Le interesó Y este Jordan 4 GR Probablemente sea El mejor GR Del año En cuanto a Jordan 4 Mucha gente le interesa Es un par De Jordan 4 Completamente Vestido En este color UNC Blue Con detalles En como Cement Grey Y detalles En negro La lengüeta Diferente En este caso En color blanco Con el flight Tradicional Pero tenemos Como un estampado De Pues de Como Pues un estampado Que le ponen Como a los jerseys De colegial Así Está muy cool Ese estampado Lo tuvo El Jordan 3 University El UNC En la parte De la suela Del año pasado El Michigan También lo tuvo En la parte Del talón Como que muchos Pares tienen Este como tag De deportes Colegiales De Jordan Y está bastante cool Definitivamente Este par De tenis Va a ser Muy hypeado Va a ser Muy difícil De agarrar El precio De este par De tenis Va a ser 190 dólares Y va a estar Disponible En Nike Sneakers Va a estar Disponible En Invictus Y en las diversas Tiendas De energía Del país Definitivamente Es un par De tenis Que si tienes En la mira Va a estar complicado Pero tienes Que estar al tanto De todas Estas tiendas Para ver Cuando se va A lanzar Como son Sus dinámicas Es que tienen Dinámicas Pero es el día 28 de abril Es un par Que iba a salir En marzo Se retrasó Definitivamente Este hype Se siente Que se está Como Acumulando Entonces va a ser Un par complicado De agarrar El día 29 de abril Tenemos una colección De ropa No estamos hablando De lanzamientos De pares Una colección De ropa De la marca A Mamaniere En colaboración Con Jordan Este Tienen una colaboración De un par Un par Es un Jordan 3 Super super premium Este Como que la parte Adentro Del calzado El color amarillo El color amarillo El color blanco Y como que el color amarillo Avegentado Que tiene el par De tenis De Mamaniere Es increíble Este La verdad es que Es un par de tenis Que me encantaría tener Todavía no hay fecha Confirmada Para ese par Pero si tenemos Como la confirmación De que el apparel Va a estar disponible El 29 de abril Apparel Que son playeras Colores como Oliva Medio café Neutro Están muy bonitas De hecho Recientemente Vimos a Michael Jordan En un partido De los Charlotte Hornets Contra los Pistons Si bien recuerdo El 11 de 10 de marzo Y Jordan Estaba usando La playera De la colección De Mamaniere Y estaba usando Los Jordan Ma2 En los pies Una silueta Nueva lifestyle De Jordan Entonces interesante Que ya estaba Roqueando Pues la playera Entonces definitivamente Creo que es algo Que va a volar Y creo que es un buen Lanzamiento Para mucha gente El lanzamiento De esta colección Va a estar disponible En Invictus Y va a estar disponible Muy probablemente En Nike Sneakers También Los precios Usualmente varían Pero pues hay que estar Al tanto si te gusta Este tipo De colecciones Ahora quiero hablar De algunos pares Que no necesariamente Están confirmados Todavía Pero que definitivamente Pues la posibilidad Más alta De los rumores Que van a salir En abril El primero de ellos Es el Air Jordan 11 Low En Legend Blues Este Legend Blues Que es un colorway Bastante Bastante épico Del Jordan 11 Jordan lo utilizó En la exhibición De Juego de Estrellas En el 96 Si bien recuerdo Este en San Antonio Creo que fue en San Antonio Es un Jordan 11 Completamente blanco Con detalles en azul Bastante bonito Se podría decir Que es el Jordan 11 UNC Otra vez Vemos el tema De que UNC 1 UNC 4 UNC 11 1 4 y 11 Son de los Jordan Más populares Que existen Entonces definitivamente Puedes ver ahí Un trend Pero este Jordan 11 Legend Blue O Colombia Más bien Pues no sale En su versión high Sale en su versión low Definitivamente va a ser Un sold out inmediato Todavía no hay fecha confirmada Pero se espera que esté Para finales de abril O principios de mayo Si no sale en abril Claro que se los pondré En el video de lanzamientos De mayo Otro par Que no tiene fecha Pero se acaba Como de anunciar Bueno Supimos de la locura Del forum Por Bad Bunny Súper poquitos pares Súper limitado Muy poca gente Los pudo obtener Sin embargo Prácticamente el día De lanzamiento Se filtró Otro colorway Del forum Por Bad Bunny Y es un forum O sea Completamente igual El forum 84 low Pero está en rosado Este par en rosado Obviamente va a tener Muchísimo hype Especialmente por lo que Se vivió ya Con Bad Bunny Y este par Se espera que salga Finales de abril Principios de mayo Entonces definitivamente Que está al tanto De ese lanzamiento Sé que mucha gente Va a querer ir Por ese par Otra cosa más Que no puedo dejar De mencionar Y ya por último Es el tema De la marca New Balance New Balance Ha estado sacando pares En este mes de marzo En 30-30 En stacks Diferentes colorways Y O sea por ejemplo En 30-30 Hubo un colorway Todo como de Pues de denim De jeans Con diferentes como paneles Muy muy chido En stacks Hay pares Como del pack De gradiante Que hemos visto Bastante bastante bonitos Pero definitivamente Pues no tengo fecha Ni colorways específicos Pero por lo que Hemos estado viendo En estas tiendas Junto con Invictus O Liverpool Que también traen New Balance O que van a traer New Balance Por lo que entiendo Pues que saquen más Colorways Del 3-27 Del 57-40 Vamos a estar al tanto De lo que salga De esta marca Que otra vez Reitero Pues es una de las marcas Que están haciendo las cosas Super super bien Que lo están haciendo Mejor que muchas otras marcas Desde mi punto de vista Y me encantaría ver Más de estos pares Aquí en México En fin Esto es todo Lista Un poco extensa Déjame por acá En los comentarios Pues para ti Cuál es el par De abril O los top 3 pares De abril Cuáles son los que más Te interesan Y obviamente Me encantaría entrar A la conversación Para responder A los comentarios Y simplemente Poder ver Cuál es el par Más hypeado Para este mes De abril En fin Esto es todo Por el video Del día de hoy Espero que te haya sido Bastante Bastante útil Muchas gracias Por quedarte Hasta el final Del video Espero que estés Teniendo un excelente día Si tienes algún comentario Ya sabes Me lo puedes hacer Aquí abajo O en mi Instagram Directo Y nos vemos En el próximo video Sizzle Out ¡Suscríbete al canal!